Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el séptimo episodio de Resident Evil 0 en su versión remasterizada para Xbox One. Como siempre, continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio. Lo primero es lo primero, como siempre, vamos a dejar un espacio libre en el inventario, vamos a dejar por aquí la tinta y a ver cómo anda... Vale, vamos a cambiar un momentito a Rebeca, vamos a hacer unos cócteles monotop en un momento si podemos. Vamos a pillar el combustible, no nos cuesta nada y por si acaso aparecen estos enemigos tan pesaditos con los que nos encontramos anteriormente. A ver, vamos a combinar, perfecto, vamos a desechar. Aprovechar, vale, ahora vamos a hacer lo siguiente, a ver, vamos a aprovechar que podemos salir, voy a comprobar por si acaso si puedo hacer algo, pero si no me equivoco no vamos a poder porque necesitamos una batería, pero quiero salir a esta zona para dejar objetos aquí, ya que creo que tengo sobrecargada la anterior. A ver, que tenemos por aquí, vale, pausamos, dejamos una bala de magnum, que no sirve de mucho y dejamos esto también, perfecto. Pues con esto y un bizcocho, vamos a ver si es correcto lo que os comentaba yo de la batería, que yo supongo que sí. Veis que os decía, no hay batería, pues nada, no podemos hacer nada, ya volveremos. La batería si no me equivoco puede que esté en la zona a la que nos vamos a dirigir, ahora. Pero antes de ir a dicha zona vamos a coger el lanzagranadas porque nos va a hacer falta, ya que van a aparecer otro de los enemigos que más odio en el juego van a aparecer de nuevo. Por lo tanto, vamos a coger el lanzagranadas. Que está aquí. No sé si tengo espacio. De hecho, hay una botella también por aquí. Vale, no puedo coger más objetos. Pues nada, lo hacemos con... Con Rebeca. Por cierto. No, nada, nada. Es que me había parecido ver algo y estaba flipando en colores, pero no, no. Han sido imaginaciones mías, tranquilos. A ver si me dejan. No sé yo si llevarme el spray... Me la voy a jugar. Voy a intentar hacer esto sin sprays, ¿vale? Me la voy a jugar. Ya os digo que lo que viene a continuación es un poco chunguillo. No el recuerdo bien. No recuerdo si solo es un enemigo o son varios, pero son duros de roer con creces. Ya lo veréis. Vamos a hacer, ya que estamos, algún cóctel monotop más. Creo que podemos hacer tres más, si no me equivoco. No nos cuesta nada en un plis plas. Perfecto. Pausamos rápidamente. Esto... Un momento. Un momento, un momento, un momento. ¿Que ya tenía los cócteles monotop hechos? No lo entiendo. Esto ha sido muy raro. ¿Juraría? ¡Ah, claro! Ahora lo entiendo. Es que había un cóctel monotop solo, ¿vale? Ahora me he acordado. Es que no me cuadraba. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de brujería de magia negra es esta? Vale, ya está todo aclarado. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vale. Vamos a... No sé si hacerlo o no hacerlo. A ver si me dejan intercambiar. Vale. Perfecto. Vamos a ir con Billy, porque es que no se le puede dejar solo llevando la escopeta, porque funde... Me ha gastado más munición el señorito que una cosa mala. Y ahora pues toca volver por donde hemos estado antes, básicamente. En el anterior episodio. Si no me equivoco, era por aquí. Después teníamos que bajar a la planta de abajo. Vamos a comprobarlo. Perfecto. ¿Aquí no había algo? No. Bueno, lo dicho. Vamos a volver sobre nuestros pasos. Viene una cosa que es un poquito difícil. Lo peor para mí es pasar por la zona infestada de arañas venenosas. Es lo que más me fastidia. Porque seguramente con la suerte que tengo, me van a infectar alguno de los dos. Ya lo veréis. Vale. Solo queda una planta que está en el otro lado. Bien. Pues es que... Prefiero ahorrar la munición, porque si la gasto con las arañas, después los enemigos que vienen a continuación me van a fundir. Me van a pulir. Así que voy a intentar pasar desapercibido por aquí. De hecho, me vais a permitir un segundito. Porque creo que aquí había una habitación en la que había plantas azules. Entonces, me voy a traer una conmigo por si acaso. Por lo que pueda pasar. Esperemos que no se hayan regenerado los zombies. Vale, no. No es lo que yo pensaba. No es la zona que yo pensaba. Nada. Pues nada. Volvemos hacia atrás. Y ya está. Sí que había una habitación que visitamos anteriormente. Que había dos zombies. Que había varias plantas azules y un spray. De primeros auxilios. El spray me lo llevé conmigo. Un momento. ¿No será esa habitación que hay enfrente? Bueno, vamos a ver por si acaso. Pero creo que no. Ya que estamos, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro. Y aseguramos. Pues no. Tampoco se está. No pasa nada. Volvamos por donde hemos venido. Lo que no sé es qué objeto vamos a conseguir a continuación. Sé que es un objeto valioso. No sé si es una llave. La llave del agua puede ser. O algo por el estilo. No estoy seguro, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Creo que en la puerta que había en el lado derecho. Antes de entrar en esta. Creo que ahí sí que había plantas azules. Pero bueno. Nos vamos a arriesgar a ver si lo consigo. Y esperemos que salga bien, obviamente. Por el espectáculo. Arañitas, arañitas, arañitas. Vale, supuestamente. Vamos a entrar aquí. Supuestamente esta puerta le ha abierto antes. Creo. Y no he mirado que había dentro. Espero no arrepentirme. No, no. Sí, sí que hemos estado aquí antes. Están los cadáveres ahí de los... De las cucarachas estas extrañas. O langostas. O lo que sean. Corre. Ya ha empezado a correr antes de ver la imagen, ¿sabéis? Buah. Justito, justito, justito. De momento vamos muy bien. A ver si continuamos con la línea. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a subir. Aquí hay que hacer trabajo en equipo de nuevo. Alguien se tiene que quedar aquí arriba. Que en este caso va a ser... Rebeca. Elena la iba a llamar. Rebeca. Vale. Vamos a bajar y de nuevo os comento que tengo serias dudas de lo que pasa a continuación. Sé que viene un... Creo que es un enemigo. Aunque no estoy muy seguro. Tenemos espacio en el inventario, vale. Primer gran error. No llevar espacio en el inventario. Ya que si no, no vamos a poder coger el objeto. Voy a dejarle la pistola. No, de hecho no hace falta que le deje la pistola a Rebeca. La puedo dejar por aquí. Desechar, vale. Vamos a continuar. A ver. Crucemos los dedos para que esto salga bien. Cambiamos a Rebeca. Esto no sé cómo era, pero bueno. Vamos a tocar izquierda por tocar. Cambiamos de nuevo a Billy. Vale. Creo que esto era básicamente para poder coger este objeto que tenemos aquí. ¿Vale? Realmente ahora no sé si hay que abrir esta o hay que abrir la otra. Bueno, luego creo que se abren todas, total. Así que veis el botón que hay ahí, ¿no? Bueno, pues cambiamos de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. No podremos cogerla directamente, obviamente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a poner el ácido porque creo que es el punto débil de los enemigos que vienen a continuación. Por algo está aquí el ácido, si no me equivoco. Ya veréis. Cruzar los dedos, ¿eh? Si solo es uno, quizás haya suerte. No, no es uno, son dos. ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¿Ya están? ¡Sí, señor! Bueno, 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 bueno. Suerte. No me acordaba de lo del ácido, ¿eh? Que era su punto débil. Menos mal. Bueno, ahí los tenemos. Lo que pasa es que ahora para poder... Bueno, vamos a cambiar a Elena. A Elena, perdona, Rebeca. Qué manía. Se me ha dado el pollo a mar la Elena. No sé por qué. Y vamos a ver. Espero tener espacio en el inventario. Vamos a ver qué objeto se esconde aquí. No lo recuerdo, sinceramente. Pero creo que tiene que ser la llave. Seguro que es la llave del agua. Sí, correcto. Seguro. Segurísimo. Vamos. No puede ser otra llave porque ya solo nos falta esa puerta, supuestamente. La llave del agua, ¿veis? Vale, vamos a... A ver, vamos a hacer una cosita. A ver si me dejan. Vamos a cambiar a Billy. Vamos a pasarle... ¿Por qué no me dejan...? Creo que es porque no me sigue, ya veréis. Quizás estaba un poquito lejos. Intercambiar, ah, sí. Vale. Hay otra cosa que no entiendo, ¿vale? ¿Por qué tiene las dos...? Vale, ¿por qué tiene las dos de esto separadas? No, no. Ni lo comprende. Ahora, otra cosa más. Perfecto. Ahora Billy podrá coger su pistola otra vez. Vamos a cogerla, que soy capaz de dejarla aquí. Vamos, y la lío para después. Vamos a pillar. Perfecto. Ahora surge mi duda. Me voy a poner la escopeta por si acaso. Y toca volver, chicos. Toca volver. A ver si de nuevo tenemos suerte y no nos pillan las arañas. No quiero que pille... No quiero pillar veneno. De nuevo a cruzar los dedos por mí. Vale. Toma, veneno. Venga. Ración triple de veneno ahí. Pues listo. Vamos, Rebeca. Vamos, Rebeca. Bueno, bueno. Billy, deja de hacer de las tuyas. Bueno, bueno. ¿Qué decís? ¿Estoy infectado o no? De veneno. Vamos a comprobarlo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me han infectado. Eso sí, me han hecho daño, pero no me han infectado. Bueno. Oye, me conformo. Lo compro. Lo compro. ¿Quién es el que está peor? Vale, Rebeca. Bueno, tranquilos que ahora... Si recordáis, había una planta verde aquí. Que nos va a venir perfecto. De perlas. Muy bien. Vamos, Rebequita. Vamos a ver si me dejan usarla directamente y... Ahí estamos. Muy bien. También tengo plant... Tengo... Creo que tengo una sustancia verde en el maletín. Que si no me equivoco... Es curativa. A ver, a ver. ¿Nos volvemos locos o nos volvemos locos? Por favor. Vamos a ir a la habitación del agua. A ver qué encontramos. Pero tiene que haber, por narices, tiene que haber o la batería o una piedra de estas que ya hemos visto en varias ocasiones. O sea, en varias ocasiones. Que ya tenemos una de ellas. Que de hecho está fuera. Pero seguro, seguro, seguro... Es que me ha puesto... Vamos, no sé. No me ha puesto nada, pero tiene que ser seguro. Seguro tiene que ser la batería. A ver si me acuerdo dónde estaba la habitación esa. Por cierto, llevamos sitio en el inventario. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a hacer una cosa. Quería dejar... Si me dejan, que no creo que me dejen. Oh, milagro. Me dejan. Muy bien, lo dicho. Vamos a continuar. Y a ver si encuentro la ansiada batería que necesito para poder avanzar ya a la siguiente zona del juego. Sí, hay un montón de zonas. El juego puede parecer muy pequeñito, pero es bastante grande. Hay muchas zonas en las que ir. Vale, ¿escucháis lo que se escucha por ahí arriba? ¿Escucháis lo que se escucha? ¿Tiene gracia? Sí, bueno. Pues tenemos más langostas de estas pesadas. De las cuales vamos a pasar como telestierco, ya que no es necesario enfrentarse a ellas. ¿Quién lleva la llave? Rebeca, creo. Esta llave ya no la necesitas, ¿verdad? Pues la tiramos por aquí. Y ahora... Por cierto, permitidme... Vale, tres balas de escopeta. Veamos qué encontramos aquí, porque de esto tampoco me acuerdo. Vale, ¿zombis? Vale. Vale, 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 vale. Voy a intentar apuntar bien, ¿eh? Vale, cuatro tiros. Normalmente son tres. No sé por qué. Han sido más. Pero bueno. A ver, vamos a ver primero qué habitaciones hay. En esta zona... Vale, 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 vale. Realmente... ¿Por dónde he venido? Vale. Pum, pum. He venido por aquí. A ver qué tenemos aquí. No sé por qué, pero me da a mí que aquí hay otro de esos. Intercambiar. Bueno, comprobemos. Vale, parece que no. Parece que sí. Vale. Vale. Por favor, que se acabe. Adiós. Bueno, bien, chicos. Bien, 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 bien. Vamos a hacer una cosa. Intercambiar. Combinar. Intercambiar. Vale. Vale. Y ahora mismo me quedo sin... Me quedo sin... Y de hecho, vamos a intercambiar esto también. Ahí estamos. Vamos a darnos prisa en esta zona. Aquí no podemos hacer nada. Aquí es donde estaba antes el Wesker y el científico. ¿Qué tenemos aquí? Coger palanca de torno. ¿Palanca de torno? No recuerdo yo para qué servía esto. Supongo que estará en una de las habitaciones que hay por aquí. Un momento. Es un documento esto, ¿no? No. Vale. Pues nada. Básicamente aquí teníamos la palanca de torno. Vamos a ver si podemos usarla en alguna de las habitaciones. Hay hacientes. Yo supongo que sí. No recuerdo esto exactamente, pero bueno. A ver. Y en este pasillo tenemos dos... No, dos, no. Tenemos un montón más de habitaciones. A ver, para empezar... Vamos a esta puerta. Vamos por partes. Espero que no vengan más enemigos de esos tan pesados de verdad que me ponen... Me esquician. Vamos. Vale. Ya me acuerdo de esto. Hay un piano ahí. Bonito, ¿eh? Billy toca el piano, creo. Toquemos. Tócalo otra vez, Billy. Menudo artista está hecho, ¿eh? No me veas. ¿Hay zombi ahí dentro o no hay zombi? Ah, amigo mío. Creo que la... Creo que... Creo, 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 creo que la batería está ahí. Guay. A ver, para empezar. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa maravillosa. Vamos a dejar a Billy aquí. Vamos a pillar las balas de Magnum, si no me equivoco. No recuerdo... Creo... Las he dejado fuera, creo, en la entrada de la casa, si no me equivoco. Las otras. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos por un lado la batería. Y tenemos también... Botella. Al quitar la batería, la puerta se cierra. Y nos quedamos aquí aprisionados para siempre. Pero como Billy toca el piano de nuevo, pues ya está, no pasa nada. Lo chulo estaría que saltara... Que hubiera gas o algo aquí, ¿no? Como en otros juegos de Resident Evil, que pasa algo parecido. A ver si nos dejan tocar el pianito otra vez. Bueno, vamos a saltar esto porque es lo mismo de antes exactamente. La misma canción y todo el rollo. This way. Por aquí. Vamos. Vamos, pequeña. A ver. Un segundo. Vamos. Petaos ahora de objetos. Vale, 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 vale. Buah, pues no vamos a poder... No vamos a poder coger nada más. No sé si nos va a tocar volver... Primero. Bueno, antes ya que estamos, vamos a echar un vistazo en la habitación que nos queda por mirar. Por si acaso hubiera algo útil. Que no nos vamos a poder llevar, pero bueno. Eh, ¿dónde estamos? Y, 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 y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta parte no me acuerdo prácticamente de ella. No sé qué tenemos aquí. Ah, vale, 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 vale. ¿Veis ya? La pistola, no os lo he dicho antes. Os lo he comentado antes. Las piezas que le hemos puesto de mejor a la pistola que lleva Rebeca. Hace que hagan mucho más daño de lo normal. Vale, para empezar... Para empezar, para empezar, para empezar, para empezar, ¿qué? Vamos a ver. Vale. Vamos a poner a Billy. Vale, porque me acabo de acordar que aquí podíamos usar... La palanca de torno. Eso sí, no recuerdo qué objeto vale la tabla. Otra tabla más. Perfecto. Son un total de tres las que nos hacen falta para avanzar a la siguiente zona. Vamos a pillarla. Un momento, un momento. No, vamos a pillarla. Un segundito, un segundito. No adelantemos acontecimientos. Que así puedo organizarme un poco mejor. Vale. Vale. Vamos a intercambiar. Todas. Ahí van todas. Perfecto. Ahora podemos hacer... A ver, dos cosas. Voy a hacer lo más inteligente. Aquí tenemos munición. Vale. Vamos a combinarla. Mira, antes de coger la piedra esta, como todavía queda aquí una habitación por mirar. Vamos a echar un vistazo en dicha habitación. Es que de hecho tengo mis dudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy indeciso. Bueno. Vamos a ver esa habitación primero. Y después volvemos y después volvemos y conseguimos la piedra en todo caso. Pues si acaso hay enemigos, pues gasto tres balas de escopeta. De hecho, vamos a ponernos la escopeta. Esperemos que haya zombies, por lo menos, para poder no malgastar la munición. No tener que tirarla ahí para nada. Nos queda poquito de episodio. Vale. Bueno. Todo lo que hay por aquí. Spray. Munición. También tenemos hierbas. Madre mía. A ver. Ponemos a Rebeca mejor para esto. Muy bien. A ver. Vamos a echar un vistazo antes de irnos. Vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco. Tenemos el invernadero. Si me dejan entrar. Vale. ¿Veis? Tenemos un poquito más de... Yo creo que aquí tendremos que en el próximo episodio volvemos a la zona. Y nos llevamos todo lo que hay por aquí. Porque si no, va a ser un mal gasto. Va a ser malgastarlo. ¿De acuerdo? Tendremos un montón de sprites. No hemos usado ni uno, de hecho. Eso viene muy bien. ¡Hey! ¡Dios! ¡Suéltame! ¡Dios! ¡Que no podía abrir el menú! Buah, chaval. ¡Dios, dios, dios, dios mío! A ver si puedo moverme un poco. ¿Vale? ¡Y! ¡Chúpate esa Flanders! ¡Vaya, vaya, 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 eh! Mira por dónde vamos a poder... Vamos a poder volver a coger uno de los objetos. ¡Madre mía! No me acordaba para nada de que aparecía aquí uno de estos. Esperemos que no vuelva a hacerlo. A ver... ¿Verde? ¿Que le quiero verde? Bien. Vamos a curarnos. Cambiamos de nuevo. Perfecto. Vamos a coger... Mira, podemos llevarnos creo que todo lo importante. Podemos llevarnos tanto el spray. Lo único que nos vamos a dejar aquí va a ser la... La hierba roja. Es una pena, pero bueno. En el caso de que nos hiciera falta en un futuro... Volvería a por ella. Lo he dicho, vamos a coger la tabla. Espero que no reaparezca ninguno de esos bichos que ahora mismo... Bueno, ahora mismo ni ahora ni antes. No recuerdo cómo se llaman. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué tío más tonto, por Dios? De verdad. Es que de verdad... Uno se le puede dejar solo, macho. A vuelta malgastar la munición, macho. Macho, macho, macho. Hay que estar muy atentos y no dejar solo a los personajes que nos la lían, eh. Os lo digo siempre, 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 siempre. Vale. Lo sabía. A ver si lo coge Rebeca. Perfecto. Cambiamos otra vez a Billy. No lo dejéis solo con la escopeta que vamos... Que funde la munición en un momento. Y bueno, vamos a volver a la habitación principal. Vamos a hacer unos cuantos cócteles monotov antes de acabar. Y vamos a ver si conseguimos la tercera tabla. Tableta. Tabla, tableta, 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 tabla. Se supone que tenemos tres, ¿no? Bueno, ahora lo miraremos, tranquilos. Vamos a ver. De hecho... No, no me va a dar tiempo a hacer lo que estaba pensando. Ni caso. Vamos al hall principal de la casa, de la mansión, del laboratorio. Llamarlo como más os guste, como más rabios de... Y a ver si dejamos aquí el episodio. No hay prisa. Vamos, pequeña. Otra vez estaba a punto de llamarla Elena. Macho, ¿qué me pasa hoy con Elena? A ver. A ver, podemos dejar aquí algún objeto. Como el que no quiere la cosa. Bueno, tenemos las balas de Magnum. No, las balas de Magnum no. Vamos a dejar el spray de primeros auxilios. Si me dejan... Vale, qué raro que me dejen. ¿Por qué hay tantos objetos abajo ahora mismo que estoy flipando en colores? Vale. Vamos a coger el combustible. Tengo un montón de sprays. Es increíble. Yo creo que nunca había tenido tantos sprays juntos sin usarlos. Intercambiar con esto. Ahora combinamos esto y esto. Intercambiamos de nuevo la pistola. Vale. Cambiamos de nuevo. Vamos a salir. Vamos a hacer un par de cositas y así finiquitamos el episodio en condiciones. Aunque dure un poquito más de 30 minutos. Ya sabéis que me gusta que duren 30 minutos los capítulos. Pero bueno, si dura un poquito más tampoco nadie va a morir. Al contrario. A vosotros os gusta. Os encanta. Vale. Tengo esto por aquí. ¿Cómo vamos despacio? Mal, como siempre. Dejaremos esto por aquí momentáneamente. Vale. Dios, que no lo veía. No lo veía. No lo veía. A ver. Vamos a ver. ¿Quién porta la batería? La batería. Vale. Rebeca. Vamos a dejarla puesta. Vale. Podemos tocar el botón. Muy bien. Pues vamos a dejar el ascensor aquí abajo. Y lo siguiente lo haremos en el próximo episodio. ¿De acuerdo? Porque no quiero tampoco entretenerme más de la cuenta. Ahora, en cuanto baje, volvemos a la habitación principal, al hall principal y guardamos la partida. Tendremos que mover esta caja y tendremos que ponerla en la parte principal para poder coger ese objeto que brilla sobre la columna que acabamos de ver hace un instante. Que es la tercera de las placas de piedra que necesitamos. Muy bien. Pues a ver. ¿Dónde está la tinta? Tinta, tinta, tinta. ¿Qué te quiero? Tinta. Por aquí anda. Perfecto. La cogemos. Vamos a guardar la partida ahora. Bueno chicos, como siempre, vamos a ir dejando aquí este séptimo episodio. Si no me falla la memoria, como siempre, espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo. Punto donde me gusta si queréis más Resident Evil en el canal. Más Resident Evil en el canal. Que os recuerdo que es de mis juegos favoritos, de mis sagas favoritas. Y poco más. Ya sabéis, preguntas, dudas, sugerencias. Como siempre, no dudéis en dejar vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.